Querido amigo que me ves en YouTube, tal vez te preguntas por qué te hablo directamente si no nos conocemos. La verdad, estoy emulando la forma narrativa del libro del cual te voy a hablar. Querido amigo de YouTube, este libro llegó a mi vida porque a mi hermana le encantó, y yo estaba a pocos días de venir a Vancouver, y le pedí que me dejara traerlo. Así que por eso estamos aquí. Querido amigo de YouTube. Hola amigos, y aquí estamos otra vez con un libro más. En esta ocasión vamos a hablar de las ventajas de ser invisible, de Stephen, no sé cómo se pronuncia, Chbosky. Bueno, a ver, como les dije, este libro me lo roba mi hermana, a la ñaña. Ella lo leí primero, lo cual es una excepción en nuestra vida, o lo era hasta que yo empecé a leer mucho y a hacer videos, y ahora ella lee más que yo. Espero que no haga un canal pronto y haga más reseñas que yo. Bueno, en fin. Entonces, este libro la verdad lo empecé a leer en septiembre de 2019, y lo acabé de leer el otro año también, pero no he tenido tiempo de hacer una reseña porque vaya que no paso ocupado. En fin. Entonces, así es como este libro llegó a mi vida, me lo regaló mi ñaña, me prestó un regalo. Lo tengo yo, no sé de quién sea. En todo caso, mi hermana tiene todo el resto de mis libros en Ecuador, así que esto es solo justicia. En fin. De ahí empecé a leer el libro por culpa de ella, incluso me leí un poco de extractos del libro, y los cuales me parecieron súper interesantes. Así que luego agarré las primeras páginas, y... A ver, voy a ser sincero, me recuerda un poco a mi época inocente, donde era un alma buena, en el colegio, y un poquito después, antes de entrar a la universidad, porque ustedes no saben esto de mi vida, pero hice una transición entre colegio y universidad, un poquito larga, como unos pocos años. Entonces, ahí es donde empecé a despejar las dudas de mi vida, y... Entonces, esta persona, que parece ser un poquito... Bueno, luego les contaré el argumento. Entonces, así por eso empecé a leer, porque conectó conmigo la narrativa, me gustó, justamente... Hay una tuitera, en ad cartolini, esta también empezó a hablar de los libros de pistolares, es decir, los libros que se basan, o basan su narrativa en forma de cartas, y... Y... Bueno, este fue el primero que me he encontrado, el primero que leí, y dije... Eso, junto a que mi hermana me lo estaba recomendando, y que me gustó, y... Ya, pues, empecé a leer el libro. Hablando ya de la estructura, como les dije, la narrativa es bastante sencilla, un lenguaje que te llega al alma, como son cartas, y tú eres el mejor amigo de esta persona, y simplemente te va contando de su día a día, te pone la fecha, fácil, fácil conectarse. Sé que hay gente que odia este libro, creo que es de estos libros que son de amor-odio, o sea, o alguien no te gusta muchísimo, o simplemente lo detestas. A mí me gustó bastante. Y... Y... Bueno, al final... Bueno, ya. Entonces, esa es la narrativa. La estructura narrativa. Y... Y ya. Ahora sí vamos con... Con la calificación. A ver, a mí me gustó mucho. Yo aprendí de Iván Lazo. Hola, Iván. Que... Ya el solo hecho de terminar un libro es una proeza que uno no debe poner malas reseñas a los libros. Pero... Este libro es bueno. 4.5 estrellas, qué sé yo, sobre 5, ¿no? Algo así. Y... Creo que hicieron una película. Creo que eso también influyó en que yo haya leído, porque... Es Hermione. No creció viendo Hermione. Luego una portada del libro que va a ser uno. En fin. Y... Ahora sí les voy a contar todos los spoilers de la historia. La verdad es que ya no me acuerdo. Pero... Se trata de un chico de colegio. El título original es The Perks of Being a Wallflower. Wallflower es una expresión que es la flor que está en la pared, ¿no? La flor que está de adorno a la que nadie le parabola, que no sirve para nada. Y hace referencia o es una metáfora de que el niño es muy tímido. O parece ser tímido. Y... Creo que más que tímido es introvertido. Eso quiere decir que no se expresa con cualquiera. Y durante la novela se ve como... Cuenta que los adultos están trabajando con él para que se exprese mejor y que él también está trabajando con su personalidad para poder salir mejor. Se encuentra con dos amigos que son los de acá. No he visto la película, pero... Bueno, se encuentra con una pareja. Irmán se enamora de la chica, obviamente. No son libros de adolescentes. Pero han sido una pareja de hermanos y se hacen mejores amigos. Ellos son un poquito mayores. El hermano mayor es... gay. Y la chica tiene novio. Entonces él se queda como que... Se queda sin nada. Y... Y ya. Bueno, entonces luego siguen sus aventuras. Recuerdo que van a una fiesta. Y en la fiesta todo el mundo lo adora. Al muchacho. En este grupo que es como muy unique. Y claro, lo interesante de toda la historia de cuando uno es adolescente es el punto en el que encuentra un grupo o un lugar al que pertenecer. Y básicamente esto es, ¿no? O sea, los desposeídos de la sociedad. Adolescente. O sea, la gente que no calza en el molde de cheerleader, de deportista. Pero que termina haciendo su grupo de raros. Y este es el grupo de raros. Pero sobre todo interesante. Al final tiene... No les voy a contar el final pero tiene un twist medio... Macabro. Pero... Qué adolescente que tiene un poquito de... de ansiedad y trastornos mentales no tiene algo de macabro en su vida. Supongo. Eso. No tengo mucho que decir del libro. Lo que les puedo decir es que es... es un... Algo que recomendaría a alguien que no está muy seguro de si quiere empezar a leer o no. Que quiere recuperar el hábito de la lectura. Porque son cartas cortas. Entonces... Tú puedes leer una carta y además de esa carta contiene como que una sección bien estructurada y te deja con ganas de lo siguiente. Entonces, eso es bueno para cuando uno quiere retomar el hábito de la lectura. El lenguaje es bastante sencillo. Te habla de... A ver, todos tenemos asuntos no resueltos en la adolescencia. Entonces, cuando vuelves a leer esos asuntos no resueltos es muy fácil que te toque. Si no tienes nada traumático creo que vas a disfrutarlo. Y si tienes algo traumático también... Pues tienes algo traumático que resolver, ¿no? Así que lee el libro a ver qué es. Y... Eso. Entonces... Sí me gustó. Pero ya no tengo nada más que decir de este libro. Y ya. Eso fue Las ventajas de Ser Invisible. Y yo soy Andrés Delgado y gracias por ver mi reseña. Y ya no sé qué libro voy a leer después. Estoy leyendo una novela... ¿Dónde me acabé? Ya subí ese video. Bueno. ¡Adiós! Bye, bye. Bye.